Muy contaminantes, muy costosas, en donde lo viene padeciendo esa contaminación los ciudadanos al final de cuentas y que este gobierno federal sigue trazando la ruta hacia los hidrocarburos, complicando las inversiones de las energías renovables y pues que ha venido acentuando una crisis económica, que aclaro decirte que esta decrecimiento viene desde el 2019, mucho antes de la llegada de la pandemia. Sumando también la crisis de salud en la que se encuentra México, lo acaba de decir en días pasados el jefe de la Organización Mundial de Salud, que México está en una situación muy crítica por el manejo de la pandemia, en que no se está tomando seriamente esta situación y que bueno, pues son al final de cuentas decisiones que el gobierno federal ha venido acatando, decidiendo. El decirte también el tema a nivel nacional de la inseguridad ha venido acrecentándose, van más de 70 mil homicidios registrados, en donde la inseguridad, la estrategia no ha sido clara. El famoso lema de abrazos no balazos es claramente cómo se está manejando la estrategia de seguridad y que pues también eso desalienta inversiones, el desarrollo de cualquier sociedad y en cualquier parte de las entidades federativas. Entonces, pues sí vemos preocupante la desaparición de los fideicomisos, que obviamente siempre estuvimos de acuerdo en que se reformaran, pero no que se extinguieran. No, 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 no.